¡Clavando! ¡Ahí va! Happy birthday to you Cha 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 Happy birthday to you Cha 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 Happy birthday to you Ya haré Happy birthday to you ¡Esperate! ¿Todavía no? ¡Bravo! ¡Sóplele, sóplele! ¡Bravo! ¿Cuántos cumples, hija? Six, dile Las dos, vi también ¿Mira qué pastelazo? ¡Ay, está re feo y chueco! ¿Quién lo hizo el pastelazo? ¡Que le muerda! ¡Otra vez! ¡Fuerte! ¡Muérdele fuerte! ¡Una mordida grande! ¡Una, dos, tres! ¿Otra vez? ¿Le quieres muerda otra vez? ¿No está lo bueno o qué? ¡Vérate! ¡Ya haré! ¡Vérate! 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 ¡No te talles así! ¡Mira nomás que iba a radear!